Hablando solo de colegios, si es muy poco porque uno como joven no suele interesarse por política ni nada. Uno piensa que eso es algo que le incumbe solo a los adultos. Generalmente cuando salimos del colegio no tenemos tan claro cómo es el funcionamiento de este sistema político. En general la gente sabe que hay unas elecciones en tal fecha que tal vez sabe dónde es su puesto de votación y se acerca a votar. Pero no es la mayoría. De hecho en Colombia el nivel de participación electoral no supera el 50%. Nuestro propósito con este tipo de actividades es justamente que muchas más personas se animen a participar. En las elecciones y que haga de su voto un elemento consciente, de forma libre, pero sobre todo muy informado. Todavía hay mucho trabajo que hacer en los pequeños municipios, en la ruralidad. No hay mayores derechos, entonces claro hay que llevar este tipo de acciones a esos lugares. Porque son generalmente las zonas más afectadas por el conflicto armado. Digamos que muchas personas han tenido que salir desplazadas o que son presionadas por los grupos armados para que participen o no participen. Entonces generan mucho miedo. Y que digamos que este tipo de dinámicas tampoco permite que la gente se acerque al sistema político. Porque tienen tantos problemas pues que no, digamos que se pueden estar más concentrados en resolver su problema de hambre o problema de educación o problema de salud. Y de pronto no relacionan mucho como la política podría estar resolviendo parte de esos problemas. Pues a ver, la sociedad colombiana, somos muy individualistas, entonces cada uno quiere trabajar por su lado. O sea, cambiar esa indiferencia, o sea, preocuparse por el otro. Porque al fin y al cabo pues uno suele echarle que la culpa a los políticos, los que están arriba. Pero es que el cambio es desde los que estamos, pues del pueblo general. Que nos preocupemos más veces por los otros, ya que el otro puede estar sin información, sin saber nada de lo que está pasando. Y yo sabiendo todo, y por no preocuparme por él, sino por mí, no decirle las cosas como están. Bueno, siento que la cultura se ha formado así desde muchos ancestros, desde historias muy remotas. Y nos ponemos a leer y a observar y vemos precisamente eso, que también ese estigma, ese miedo por todas las reformas que Colombia ha tenido que pasar, las luchas, las guerras. Entonces eso de una u otra manera influye y además el gobierno, el estado, no es que sea muy... O sea, como que no interviene mucho en el hogar colombiano. Sí, en cambio que si tuviéramos un gobierno que nos acompañe más, que nos apoye más, que esté al pendiente, siento que sería muy diferente como el estigma y la idea que tenemos del individualismo. Sí, cuando vine yo pensé que iba a ser muy diferente, que iban a centrarse más en la religión o algo. Pero a medida del Café Lutero que lo vimos ayer, fue muy bueno porque se daban las opiniones, se contradecían y ninguno le criticaba al otro lo que decían. Entonces era muy de libre al ver el drío. Entonces para mí me pareció muy bien. La ayuda o los recursos, por ejemplo acá los dábamos como más académicos, más de educación, de conocimiento, de saberes, de actividades. Siento que ese siempre va a ser la esencia de que sepa este hielco, de fe, es eso, es el conocimiento. Se aceptan solamente luteros, no se aceptan solamente protestantes, aquí se aceptan de toda clase de religiones, de dogmas, de ideas. Y porque precisamente es eso, o sea, es una iglesia con una mirada de libertad, de amor y de carisma hacia el otro, entonces eso no se vive ahí. O sea, acá se acepta y todo.